Bienvenidos al canal Bordados Viviana En el video de hoy les muestro este diseño de las dos rosas ya terminado Recuerden que este fue el último de los tres diseños que bordamos de la votación pasada De ustedes eligen el próximo diseño a bordar, número 6 Así que próximamente viene el ustedes eligen el próximo diseño a bordar, número 7 Comenzamos con la puntada que utilicé en ambas rosas Que es la misma puntada y pueden encontrar como hacerla en el video que se llama Bordado Fantasía Rosa, número 6 Esta se ve un poquito diferente ya que el primer rosita no es el mismo Aquí es un poquito más fuerte Enseguida están las hojas que de igual manera en ambas es la misma puntada Y pueden encontrar como hacerlas en el video que se llama Bordado Fantasía Nochebuena Amarilla, número 10 Enseguida está el moño que pueden encontrar como hacerla en el video que se llama Bordado Fantasía Moño Fácil Enseguida está el tallo Es punto mosca Ese se lo transmití en vivo y pueden encontrar como hacerla en el video que se llama Punto Mosca para bordar tallo Y esas fueron todas las puntadas que estuve utilizando Y así es como quedó por la parte de atrás del diseño Y como pueden ver este diseño ya tiene sus orillas tejidas Estas orillas las encuentran como hacer en mi otro canal que se llama Tejiendo con Viviana Estas las encuentran como orilla número 56 Se las voy a acercar para que las vean Es una orilla nada más de dos vueltas y la hice en este tono matizado para que combinara con el bordado Espero les haya gustado este video Si fue así pueden darle me gusta Comentar que tal les pareció Pueden compartir este video Si son nuevos en el canal no olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de cuando subamos un nuevo video En este canal Si realizaron cualquiera de las puntadas o las orillas tejidas me pueden compartir la imagen en el grupo en Facebook Cordados y tejidos Viviana O también me pueden enviar la imagen al correo electrónico que les estaré dejando en la pantalla Recuerden que en la descripción les estaré dejando los enlaces a cada uno de los videos que les estuve mencionando Nos vemos en el próximo video Aquí los espero Hasta luego ¡Suscríbete! 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 y